Sí, buenos días. Nuevamente a la llegada del Gobernador, él es el Gobernador del Distrito 5, el Doctor Agustín Orlando. Bueno, bienvenido a Gobernador, un gusto. Muchísimas gracias. No, para mí es un gusto venir a 9 de julio, acompañar a este club que tanto trabaja. Y bueno, la verdad que reinaugurar esta sede y fíjense cómo ha quedado, así que realmente es un orgullo poder estar acá para este momento. Ya le decía a la gente del Club de Riones que hay un gran esfuerzo en lo económico, en lo social, una obra que queda a nivel institucional ya para toda la vida, ¿no? Así es, eso también es muy importante. Los clubes que tienen sede, cuesta mucho mantenerla, cuesta mucho remodelarla, pero sí queda para la comunidad. Intendente, compartiendo esta linda jornada, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Bueno, antes que nada, felicitaciones a todos los integrantes del Club de Riones de 9 de julio por la labor que hacen. Siempre puertas afuera, ¿no? Porque ese es el alma de lo que es el Club de Riones, pero la verdad poniendo hoy en valor su sede, que es una sede de 100 años, más o menos. Bueno, sí, y realmente hoy ver estas instalaciones, con lo que uno sabe en estos momentos tan difíciles, lo que es el sacrificio para ponerla en condiciones, no en condiciones, sino una puesta en valor a lo que es esta sede local. Y, bueno, la verdad que muy contento por este club, que también nos representa y tanto hace por la comunidad, así que obviamente para mí es un placer y un honor estar acá compartiendo este esfuerzo que han hecho todos los integrantes del Club de Riones de 9 de julio. Bueno, y obviamente darle la bienvenida a Agustín para... yo creo que los Club de Riones son muy importantes en el país, en la provincia de Buenos Aires, pero sabemos lo que es este empuje que tiene el Club de Riones a nivel local y, bueno, para nosotros es un placer recibir al Gobernador. Gobernador, brevemente, ¿el servicio a las actividades que se están prestando? No, nosotros estamos prestando muchas actividades, pero en realidad tenemos cinco campañas globales a nivel mundial, que una es combatir el hambre, la otra es medio ambiente, la otra es diabetes. La lucha contra la diabetes es una de las cosas que más estamos en este momento pregonando. La diabetes evitable, porque este también es el gran problema, que hay muchos que no saben que tienen diabetes y se podrían evitar. También combatir la ceguera, la ceguera también es otro grave problema en el cual nosotros trabajamos. También tenemos grandes trabajos contra el sarampión, o sea que hay muchísimas cosas. Y el medio ambiente es otro de los grandes caballos de batalla que utilizamos, y este Club está haciendo realmente un trabajo muy fuerte con el tema de plantación de árboles. Así que esos son más o menos todos los trabajos, y todo lo que la comunidad necesite. Hay una famosa frase que se utiliza mucho, y que nosotros utilizamos mucho, que es, donde hay una necesidad hay un león. Además de que siempre se dice que donde hay una necesidad hay un derecho, donde hay una necesidad intentamos que haya un león. Gracias a los tres y seguimos compartiendo esta linda jornada.